Ahí van señores, miren, puro grande, puro grandote. Vamos a llevarnos unos para probarlos. A ver si los agarramos por ahí. Ahí está, ahí está. Están allá, en aquella esquinita. Ahí está señores. Miren que chulada. Miren nada más. Miren nada más que chulada. Ese está mediano. Lo vamos a dejar ir. Ese está bueno ya para comer. Pero vamos por los grandes. Ahí está.